Buenas, en este video vamos a ver dos de las herramientas que creo que son fundamentales que conozcamos si queremos empezar esto del hacking, del pentesting en general estas son WFuzz y Gobaster básicamente son herramientas de foseo aplicando fuerza bruta para descubrir su dominio, ruta o recursos en general que puedan existir en una web vamos a empezar con WFuzz, se diferencia del resto porque es muy flexible, personalizable para algunos puede ser una desventaja ya que puede llegar a tener varios parámetros pero bueno, acá vamos a ver lo básico bueno, comencemos con su sintaxis la sintaxis básica es esta, como están viendo la herramienta, si ustedes tienen un parro o un kali por defecto les tendría que venir instalado por lo que poniendo WFuzz ya pueden acceder a él bueno, "-6 para mostrar colorirne", "-w para indicar un diccionario y se pone la url de todas formas esto ya lo vamos a ver bien en un ejemplo para que se pueda entender mejor y la otra forma es esta, que cumple la misma función solo que acá se le agrega un "-z file y el diccionario pero las dos formas les va a funcionar les voy a mostrar un ejemplo, en este caso estoy en una máquina de Haggerbox donde vamos a fuselar por rutas usando WFuzz, "-c", como les decía, para poner colorines acá es donde entra un nuevo parámetro, este "-hc", en este caso 404, ahí lo vamos a explicar más en detalle "-hc", viene de high code, es decir, esconder código de estado se puede traducir en este caso es un 404 para los que no están familiarizados con este concepto de código de estado ya les voy a dejar un recurso donde acá habla qué es y qué te muestra cada número por ejemplo, en esta página yo vengo a, como recién hice, voy a un login y este es un nofau, este es un 404 según el número o el mensaje que le salga indica un código de estado en la web hay que recalcar que además de este existen otros, como por ejemplo, hl, hace referencia al número de líneas que hay en una web enseguida les muestro bien cómo leer el output de WFuzz después tenemos wh, donde básicamente se refiere al número de palabras en una web en una respuesta y por último está "-hc", les estoy mostrando los básicos para que puedan comprender que es muy amplio la gama de uso de WFuzz para que se den una idea, voy a ver de hacer un curso más avanzado de WFuzz para abordar todos los temas en pantalla les estaré mostrando el contenido, me avisan si les interesa pero bueno, en este caso, como dije, voy a usar hc, que para esconder el código este de 404 que hace referencia a que no quiero que me muestre páginas web que no tengan recursos o que no existan básicamente "-t", es para indicar al número de hilos se realizan múltiples solicitudes al mismo tiempo por ejemplo, este cuando estaba haciendo el login, esta es una solicitud a la web y pasa que en los diccionarios hay miles de palabras y por tanto, si voy una a una, iría muy lento por lo que se usa hilos para agilizar eso y en este caso voy a poner 200 palabras en paralelo, por así decirlo "-w", como vimos en la cintasis inicial, es para indicar el diccionario en este caso voy a usar uno muy conocido, que es el seglis lo pueden indicar, seglis.github y se copian en el repositorio y bueno, acá adentro, como pueden ver, hay muchos tipos de diccionarios en este caso voy a usar el directory 23medium, que es uno que se les recomiendo que es común después está el big, si no encuentran nada con el medium, van a ganar big también está el small, pero bueno, ya les recomiendo el medium después, por último, se pone la url, en este caso voy a usar esta máquina en HackerBox y se le pone FUS FUS es algo propio de la herramienta, es como indicar donde quiero que reemplace la palabra por ejemplo, acá, bueno, volvamos al ejemplo de login, esta palabra iría acá y como en el diccionario hay muchas palabras, cada palabra vendría a estar acá, a reemplazarse acá como vamos a ver, el diccionario tiene en este caso 220.560 palabras cada una de esas palabras se van a probar acá bueno, en este caso, como les dije, FUS es para indicarles donde quiero que vayan esas palabras así que empecemos el escaneo y seguramente cuando ustedes se lo instalen, vean esto, los hashtags para que no pase eso, lo abren al diccionario y lo quitan, que es como un comentario ahora sí, ahora no tendría que haber problemas con eso no afecte nada, solo que por ahí es molesto como pueden ver acá, hay puras respuestas 404, eso significa que no existe y esto es lo que les decía por ejemplo, les decía que había un parámetro que era menos hc, que en este caso es este oculta esto, el código después hay líneas, estas son las líneas en este caso 9 líneas y palabras acá en esta columna, como lo pueden ver y caracteres para cada una de estas columnas se puede filtrar por lo que me interesa por ejemplo, yo ya les había explicado en líneas sería hl, por ejemplo, en este caso sería 9 les estaré diciendo, quiero que me ocultes cualquier respuesta donde me aparezcan 9 líneas y estaré haciendo referencia, lo mismo con, bueno esto voy a cancelar lo mismo con HW y HH muchas veces cuando ustedes estén haciendo pentesting lo más importante cuando van a hacer una auditoría es la enumeración y para esto no van a encontrar a toda la primera pues si no encuentran nada pueden empezar a agregarle más cosas como por ejemplo, una barra al final en este caso, justo viene la máquina por eso la elegí que a veces es importante agregarle la barra al final otras veces no, dependiendo del contexto porque a veces te encuentras recursos que sin la barra no te lo encontraría por ejemplo, el famoso CGVim que esto desencadenaría en un shell shock attack bueno, vamos a un corte hasta que nos encuentre el CGVim que no sé en qué parte está bueno, en este caso, como pueden ver acá en la línea número 21 del diccionario me agarró CGVim que antes sin la barra no me lo hubiera agarrado porque si ahora venimos acá me pone un forbidden que es un 403 como pueden ver si le quito la barra es un nofob básicamente por eso parece importante ver como nuevos horizontes si no encontramos nada de primera no nos demos por vencidos bueno, otra cosa es si ustedes ahora quieren buscar por extensiones por ahí quieren ustedes a través de Wapalizer bueno, ahora no lo tengo instalado ven que usa PHP o cierta tecnología y a ustedes les gustaría buscar recursos que terminen en .php para eso ustedes pueden usar "-z", por ejemplo acá como un segundo diccionario "-z list", PHP, HTML se separa a través de una línea y acá es importante acuérdense que FUS es como un payload donde le digo donde quiero que esté esa palabra en este caso fue del diccionario en el primero y en el segundo donde quiero que reemplace .php.html en este caso sería acá y acá es muy importante que le pongan FUS2z FUS2z es una forma de decir acá quiero que le agregue el segundo diccionario si tuvieras 3 puedes poner FUS3z y así pero en este caso es un punto porque es .php si ustedes quieren agregar más palabras simplemente ponen la borra en este caso es un punto y nada de esta forma estarían FUS3z por el tipo de extensión como pueden ver acá vamos a pararlo está probando por la palabra y la extensión por atrás lo que está haciendo básicamente es esto en este ejemplo es poniendo la palabra .php básicamente es lo que está haciendo por atrás bueno otra cosa por ahí le sirve aprender ahora por ejemplo hay dos parámetros que creo que pueden ser muy útiles es el "-l básicamente este parámetro nos sirve para indicarle que si hay un 301 redirect acuérdense de los códigos de estado si no saben vean esto como que hay redirecciones 301 es cuando ustedes nace si vieron que por ejemplo en una página cuando van a un dashboard de alguna página lo redirige al login bueno eso es un 301 redirect esto es lo que el "-l le estaría indicando que continúe con esa redirección y me muestre el código de estado final después otra cosa que veo interesante que sepan es que se puede usar rangos por ejemplo en esta sintaxis puedo usar "-z y lo puedo usar desde la siguiente manera range del 1 al lo que sea al 1000 y acá pongo la URL que nos interesa esto más que nada nos sirve para cuando estemos fusionando por parámetros o incluso si quieren encontrar algún IDOR por ejemplo algún URL que tenga el típico detail product id igual a un número acá pueden poner FUS acuérdense FUS el payload lo estoy utilizando para donde quiero que reemplace la palabra en este caso número del diccionario en este caso acá y bueno y lo largará esto no existe me apreciaría un 404 pero si existiría me iría probando número por número acá y bueno esto nos sirve para como les dije un IDOR algún recurso por ahí que no tendríamos que ver y a través de un WFUS podemos acceder a él pero bueno no me quiero extender en esta herramienta si quieren que haga un curso completo de WFUS me dicen pero hay muchas cosas que se pueden hacer y ahora vamos a pasar a GoBuster otra cosa que se me olvidó antes de pasar a GoBuster es el búsqueda de subdominios con WFUS bueno ahora vamos a ver lo que es subdominios con WFUS tuve que pausar porque cambio otra máquina que tenga virtual hosting así es más cómodo mostrarles bueno la síntesis básica para esto es WC menos D20 cuáles son los hilos W el diccionario y bueno acá es donde cambia un poco en menos H para indicar los header la cabecera FUS FUS punto la página principal punto y acá recién la URL acá lo que le estoy diciendo es que me reemplace antes por ejemplo acá por ejemplo con esta página acá lo que le estoy diciendo por atrás es esto FUS punto late punto htp donde FUS vaya a reemplazar las palabras del diccionario acuérdense palabra uno palabra dos y así básicamente esas son las solicitudes que yo estoy haciendo por atrás y bueno vamos a hacer en este caso hacer con este ejemplo donde acá pueden ver que bueno lo estuve haciendo menos C menos T 20 acá de nuevo los hilos acá le pongo menos hilos que en el anterior porque hay veces hay esos dominios que se lo pasan acuérdense que por ahí no encuentran algo pues se ve que el número de hilos esté muy alto en este caso pues lo pongo 20 no quiero ir tan rápido una W bueno acá lo que estoy usando es el diccionario básicamente de sales list y acá es donde cambia acá le voy a agregar menos h como ya les había dicho para que agregue los headers host host FUS punto late punto htp que sería el principal esta este host y la url ahí recién agregó la url ahora como verán me aparece todo el código es todo 200 pero como yo ya lo había dicho WFUD es muy flexible y puedo probar con otro parámetro que me esconda bueno en este caso que número de línea vamos a ver que todas me tiran 230 líneas 9461 caracteres puedo esconder por lo que yo quiera en este caso lo voy a hacer por líneas sería 230 aquí me escondo el número de líneas igual a 230 acá lo que estoy diciendo height line esconde el número de líneas donde la respuesta sea 230 y como pueden ver acá me encontró un subdominio en este caso es image entonces esto esto significaría que hay un subdominio o sea esto existiría ahora no me lo estando porque acuérdense que tengo que indicarle a que a donde a donde tiene que apuntar en este caso sería la ip de la máquina lo cual tendría que agregar acá lo agregan ahí y les tendría que funcionar esta es una manera de descubrir su dominio con WFUS acuérdense acá lo que cambia es el menos h y el host y bueno acá le ponen FUS.ly.htb bueno ahora vamos a pasar al cobaster cobaster bueno la función de la herramienta es la misma descubrir contenido en una web rutas directorios recursos y básicamente la sintaxis es la siguiente para buscar rutas cobaster dir menos u la url menos w el diccionario y menos t los hilos así que bueno vamos a empezar vamos a mostrar en este caso con este ejemplo un cobaster dir menos u acuérdense acá lo url acá no hace falta poner FUS ni nada solo sabe dónde ir w bueno acá el diccionario que me interesa en este caso el de 6 list content directorio 3 medio y el número de hilos en este caso le pongo 20 porque acuérdense que la ventaja de gobaster es que es más rápido con conexiones porque está hecha en go básicamente que juega mejor con esto nada le doy a enter y tendría que ir y como pueden ver acá está no está mostrando el número de línea acá por defecto en gobaster te esconde las respuestas que tengan 404 es por defecto básicamente no hace falta agregarlo como pueden ver no encontró nada así que pasamos a acá encontró un escáner un código estado 500 bueno no encontramos nada que es lo siguiente hay mucha diferencia ya no estoy con la máquina de cgb pero hay cierta diferencia cuando ponen una barra al final de la búsqueda o no por ejemplo para el cgb acuérdense esto puede ser crucial a la hora de encontrar un recurso que le pongan la barra al final y en gobaster se le indicaría de la siguiente forma a dd slash esto es lo que estoy diciendo es que por cada palabra que me fusé le agrego una barra al final básicamente así que bueno eso es otra cosa que yo probaría después otra cosa a tener en cuenta son las extensiones en gobaster se usa la siguiente forma bueno esto lo quito no tiene sentido agregar una barra al final cuando estás fusiendo por .php bueno como les decía acá puede ser menos x es para indicar las extensiones en este caso php .html y bueno como les digo esto lo que me hace básicamente es probar por la palabra .js o .php o .html lo que ustedes le indican en este caso no encuentro nada así que bueno vamos a pasar a lo siguiente que haría bueno los subdominios con gobaster es básicamente de la siguiente manera gobaster en vez de dir sería behoss eso es lo que cambia ves corta behoss en este caso vamos a encontrar el mismo para hacerlo para que se encuentre para que vean como es como estaba diciendo gobaster bueno acá sería la página así htcp play.htv el diccionario que van a usar en este caso lo que voy a usar es el mismo que habíamos usado hace rato el derecho es su domain top 5000 y los hilos bueno básicamente behoss es para indicarle lo mismo que le había explicado lo que ve por atrás esto va a hacer es hacer palabras del diccionario punto ley punto htb esto básicamente lo que hace por detrás bueno menos te acuérdense que es para los hilos y nada eso básico hay la bueno acá tienen que indicar la url que es una url con menos u y bueno eso sería todo por este video díganme si quieren que hable más en profundidad de wfuss ya que esto da para un video entero quise tocar más de chile las herramientas como para un principiante tampoco para que se abrumen con tantos parámetros que hay espero que les haya gustado mi video y hasta la próxima sí